Más del 50% de los incendios son provocados por personas, según los datos de la Fiscalía del Estado. Solo en 2020 la Guardia Civil investigó 3.339 incendios forestales, llegando a detener a 437 personas que estaban detrás del inicio de estos fuegos. La historia de los incendios de Canarias, que se han comido miles de hectáreas de nuestros montes, tampoco escapan a este mal. En 2007 en Gran Canaria, un agente forestal se declaraba autor del gran incendio que quemó la cumbre de la isla. También en 2007 en Tenerife volvía a arder la misma zona norte que lo hace ahora. De hecho, el alcalde de Los Ralejos nos contaba en directo que es un problema que sufren casi cada año y que siempre ha estado detrás la mano del hombre. En una zona donde históricamente también estos acontecimientos se han producido y en esos momentos también se determinaron que fueron con datos intencionados. Yo espero y deseo que no sea así, aunque yo tengo mis dudas. La suma de ambos incendios supuso más del 40% de lo que se quemó aquel año en España. Verano de 2016, La Palma, un alemán, provocaba un incendio de manera accidental que dejaba el 7% de la isla calcinada. Moría en este incendio un agente forestal y otros dos podían haber muerto también tras el accidente de este helicóptero mientras trabajaban en las labores de extinción. En el caso de que causara una muerte, pues podríamos estar hablando de que el autor o la autora de dicho incendio, pues podríamos hablar de un homicidio, de un asesinato, incluso un delito de lesiones unido al otro delito. ¿Qué penas contempla el Código Penal para quienes provocan un incendio? Penas entre 10 y hasta 20 años conforme establece el Código Penal si nos encontramos con tipos agravados o subagravados. Pues si el incendio está cerca de una zona poblacional, en función de la fauna, de la flora, en función de la intención o no intención de la persona que lo cause. Anoche, tres senderistas exaltaban las restricciones y accedían a las zonas de la cumbre de Tenerife. Para este tipo de negligencias también hay importantes multas. Se exaltaron la prohibición de ir a hacer actividad del monte y además se exaltaron una prohibición que es entrar en una zona protegida que necesita de una autorización especial. Por lo tanto, este tipo de cosas, aunque se hagan en lugares alejados del incendio, no dejan de generar un problema cuando se está trabajando en una situación complicada como la actual. Evidentemente, las multas tienen que ser ejemplarizantes. Estamos hablando de multas desde los 1.000 euros hasta los 10.000 euros. Denunciar este tipo de actos o situaciones sospechosas en nuestros montes y la colaboración ciudadana es fundamental para evitar que se queme nuestro medio natural.